No, bien, 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 lógicamente no queremos olvidar de cuando nos toca lo malo, también pensar en lo bueno, venimos de ganarle a la U en un partido que lógicamente por ahí no tuvo la repercusión que hubiese tenido si no le tocaba jugar a la selección. Entonces nosotros sí nos quedamos con ese buen juego que hicimos, con la posibilidad que tuvimos de estar todos y ahora nuevamente ya recuperando a Jorge y a Esteban para completar el equipo y como te dije recién, sabiendo que esta es nuestra última posibilidad para entrar en el torneo internacional que queremos. Y hay que ir y jugar el partido que se juega en la cancha, bueno, sabemos que hay distintas canchas, tienen distintas circunstancias, pero bueno, si se autorizan hay que jugar y no tenemos esa excusa, hay que salir a jugar y a buscar el partido que necesitamos. A ver, nosotros perdimos con Serena en Copa Chile, el primer partido, perdimos con U de Conce, ¿no? Y ahora los dos partidos de Iberia de la Copa Chile. Hemos tenido partidos muy buenos con Católica, con Antofagasta, un equipo que por algo está peleando, es un buen equipo, hicimos un partido durísimo, no pudimos hacer el gol. La U de Chile es un gran ejemplo de que también jugamos muy bien, entonces nosotros no perdemos el equilibrio por un partido. Le pasa a todos, ojo, no nos pasa a nosotros, le pasó a Argentina con Venezuela, le pasó a Chile con Paraguay. Defenderse es fácil, es fácil. Yo salí campeón en Ojiín defendiéndome. Y salí campeón. Son fórmulas, como decía, el que puede utilizar esa fórmula, lógicamente, mayormente lo puede hacer un equipo chico. Como vivimos y como se hace en todo el lado, no solo en Colo Colo, es el resultado. Es el resultado. Sin ir más lejos lo tiene la selección de Chile. Un equipo que viene de dar una historia inmensa, dos bicampeonatos que nunca se lograron, pierde dos partidos. El resultado hoy es lo que está mandando, lamentablemente. Si el entrenador decide que juguemos con diferentes jugadores y él ve mejor a alguien la semana que otro, es parte de esta competencia. No podemos decir que por usar el mismo equipo se va a lograr el objetivo, porque tampoco no es tan así. Es claro que no es tan así. Entonces yo considero que tenemos que estar todos preparados y está bien que estén todos preparados, porque esto nos va a marcar, lógicamente, quién está o quién no está preparado para asumir el rol que le toca. Entonces no pasa por eso, no tiene nada que ver por eso. Pasa lógicamente porque nosotros entendamos bien la idea de la gente que le toca estar el fin de semana, entender lo que tiene que hacer y hacerlo bien, porque si no lo hacemos bien no tiene sentido lo que buscamos.